¿Quieren portal? ¡Sí! El siguiente portal es para... para una Aries. ¡Michelle! ¡Mami, yo me siento tuya! ¡Guapa! Tú baila de Michelle. Dile, novia, siento tuyo que no me sientes fría. Mami, yo me siento tuyo yo sé que no te sientes mía Dile, novia, siento tuyo Michelle, a ver, mía Lele de reciente adquisición Michelle es de las Nuevas Amorosas de esta semana, pues tus números están en cero pero el chisme no, que el rorro que si tu exnovio, que mucho chisme y bueno, Aries infiel, no sé, ¿será? ¿Acaso? ¿Vamos a comprobarlo? No, para nada, para nada. Michelle dice que no. Y así es como vamos a conocer a tu flechado, Michelle. Yo soy Michelle, tengo 22 años muchísimas gracias por el apoyo que me han dado por los mensajitos que me han mandado por ahí y pues quiero encontrar el amor busco un hombre detallista, honesto alguien a quien yo pueda apoyar para crecer juntos. Muy bien, y déjame decirte que ya hay varios ahí en la lista esperando por ti, esperando un portal y aquí está un flechado afortunado ¡Bienvenido! ¿Quién está aquí? Jorge Hola Jorge, buenas tardes Hola, ¿cómo está? Hola Hola Siéntate, por favor Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y tú? Muy bien Primero que nada, quiero agradecerte pues que te hayas dado el tiempo para venir a conocerme y pues te voy a hacer unas preguntitas para conocernos mejor, ¿te parece? Ok, perfecto Bueno ¿Para ti qué es lo más importante en tu vida? Yo creo que mi familia realmente este Excelente pregunta Siguiente, Michelle Perdón Siguiente pregunta Viví mucho tiempo en otro país en República Dominicana viví mucho tiempo alejado de ellos y ahorita que regresé definitivamente la estoy pasando increíble estoy todo el tiempo con mi mamá y con mi hermana y pues es lo mejor que tengo Muy bien Muy bien Bueno, pues esa respuesta me encantó porque pues no saben pero el viernes falleció mi tío y para mí la familia pues es muy importante ¿no? Lo sentimos mucho, Michelle Estamos contigo Muchas gracias Y eso que pases tiempo pues quiero decirle a todos que si tienen hermanos, primos, tíos, sobrinos valórenlos mucho pasen tiempo con ellos díganle el diario que los quieren porque la vida es hoy no sabemos si va a haber un mañana Y cuéntame ¿Qué te gusta hacer? Me encanta el gimnasio me encanta el boliche y me encanta el cine Ah, o sea que estás fuerte Sí está fuerte Ah, muy bien Y dime Si murieras el día de mañana ¿A quién echarías más de menos? Híjole, yo creo que a mi familia Pero a una persona, a una persona A mi hermana A tu hermana Mi hermana siempre ha estado conmigo en los momentos más difíciles Los mejores momentos Siempre ha estado conmigo Muy bien Los hermanos son cómplices Sí Los mejores amigos Michelle, levantamos Sí, por favor Sí O bueno, una pregunta de los amorosos Ok Natalie Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien ¿Y tú? Oye, la verdad es que yo me llevo muy bien con Michelle Dime tres cualidades que creas que consideras que ella tenga Me encanta que es bien directa No se deja de la gente Exacto Me encanta eso Bravo Y Carlos, que la conoce muy bien Y onda, compa ¿Qué pasa? ¿Qué le puedes ofrecer a Michelle? Pues ¡Directo! ¡Directo! Esa es pregunta Dígame, dígame A ver, Jorge Pues es que obviamente es como toda relación ¿No? Conoces primero a la persona Y si realmente Pues te lanzas con todo No, pues realmente ella está aquí Entonces yo creo que ella le va a ofrecer algo No, pero No, pues te lanzas con todo ¿No? Obviamente lo que sea No, no hay problema Digo lo que sea Pues bueno, vamos a levantar con todo Michelle Vamos a levantar el portal Lo que me pida Ay, Jorge, de pie, por favor Claro Este es el momento en que los amorosos se encuentran Así, tomaditos de las manos Véanse a los ojos Y dime, Michelle Si quieres tener una cita con Jorge ¿Cuántos años tienes? 29 29 29 Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad A ver, Michelle Te me haces muy alto Estoy muy chiquita ¿Cómo? Se me hace muy alto ¿Te hace muy alto? Me intimida un poco ¿Sí? ¿Entonces no tenemos cita? No No, no hay cita, Jorge Ay, 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 ay Nuevecita, nuevecita Pero ya empezamos a batear Ni modo Ya eres bate, 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 bateado ¡Eh! ¡Bateado! Pues así es esto Y se nos fue muy rápido, Michelle Espérate, Michelle Ni se despidió ni nada, Michelle Pedió miedo No, ya vi Está tatuado y está grandote Pero no, Michelle Los tatuados no hacemos daño Vámonos, señor Oigan, el juegue enamorándonos Está abierto para que ustedes voten Recuerdo que ahí tenemos a Omi Esperando por sus votos Y la pregunta es ¿Qué quieren que pase con Omar en el programa? ¿Se quese o que se vaya? El 51% dice que se quede Y el 49% dice que se vaya Pero sigan votando, por favor Porque la decisión está en sus manos Yo mientras me llevo aquí Al grandote tatuado ¡Vámonos! Así es Y Michelle Michelle está con nosotros Buscando el amor Eres de Chicago, Illinois, ¿verdad? Ajá, ya nací Soy de Sinaloa La mayoría de mi familia Están en Sinaloa Muy bien Este, tengo 22 años Y busco un hombre Que sea detallista Honesto Alguien que me apoye Para yo también apoyarlo Y crecer juntos Y que sean chaparritos Por favor Que no sean muy altos Ya vieron que no le gustan los altos Muy bien Michelle sigue buscando el amor Aquí con nosotros No olviden suscribirse A Enamorándonos En YouTube Ahí podrán revivir Los momentos emocionantes De felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido Aquí en Enamorándonos Suscríbanse No, 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 estoy yo